La compañía neoyorquina Xinyum Performing Arts completó la primera parte de su gira por México con cinco presentaciones en tres días en Guadalajara a sala llena. Bueno, muchísimas emociones, es la segunda vez que me toca ver este espectáculo totalmente diferente y bueno, pues claro que el sentir que está rescatándose un arte perdido, miles de años de tradición, y bueno, pues realmente es espectacular, los colores, la armonía y todos los mensajes que se transmiten en cada pasaje, verdaderamente me voy muy muy contento. La misión de Xinyum es revivir la cultura tradicional china prácticamente destruida tras décadas de comunismo en China y compartir los valores universales en lo que está basada. La conexión con lo divino es un tema central con el que el público pudo relacionarse. Más que la belleza y lo maravilloso del espectáculo, es la espiritualidad que transmiten todos los actores, los bailarines, y en conjunción con la gran orquesta que tienen en vivo es, por supuesto, una garantía y un éxito absoluto. No solamente para el espectáculo, sino para el ser humano mismo. Es un gran ejemplo de coordinación y de gran disciplina. En este espectáculo uno se confronta con otras formas de ver el mundo y de la relación de las divinidades con los seres humanos y hay muchísimos mensajes que uno descubre. Muchos espectadores comentaron sentirse inspirados después de ver el show. Es un recordatorio para poder vivir en armonía y paz en todo el universo. Sí, yo creo que te lo llevas en el alma, ¿no? Es una experiencia bonita. Y volver a venir al teatro y ver esto, pues desde luego es imperdible, ¿no? Hay que venir, hay que venir. Shen Yun continúa su gira por México con dos presentaciones en Querétaro el 10 y el 11 de mayo.